Te digo la verdad, tu amor me cautivó, todo cambió, no soy igual, Puerto Rico y Honduras, tu gracia llegó a mí, me enamoró, para qué vivir la vida, sin tu amor, sin tu alegría, para qué seguir sin tu favor, Jesús. Todo el control es tuyo, mi corazón es tuyo, todo lo que yo soy camina hacia tu luz, todo el control es tuyo, mi corazón es tuyo, todo lo que yo soy es para ti, Jesús, para ti, Jesús. Sí, repa. Luis, no va a todo. Es que no puedo contenerme, quiero yo tenerte, caminando cerca, cerca de mí, porque es tu palabra la que me sostiene, yo siento amor, no puedo vivir, dime lo que tengo que hacer, para tener una relación contigo, tengo que admitir, eres tú la verdad, la razón por la que vivo. No quiero la vida si tú no es en ella, quiero seguir persiguiendo tu huella, el firmamento, cielo y las estrellas, todas adoran tu presencia bella. No quiero la vida si tú no es en ella, quiero seguir persiguiendo tu huella, el firmamento, cielo y las estrellas, todas adoran tu presencia bella. Mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo, todo lo que yo soy camina hacia tu luz, todo el control es tuyo, mi corazón es tuyo, todo lo que yo soy es para ti, Jesús, para ti, Jesús. Sí, mi corazón es tuyo, todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, desde que te conocí y te tengo junto a mí, ya no me siento solo, tengo vida y soy feliz. Eres tú quien llena todo, no hay nadie que se compare I will tell everybody que eres tú mi tesoro Me digo la verdad, tu amor me cautivó Todo cambió, no soy igual Tu gracia llegó a mí, me enamoró ¿Para qué vivir la vida sin tu amor, sin tu alegría? ¿Para qué seguir sin tu favor, Jesús? ¿Para qué vivir la vida sin tu amor, sin tu alegría? ¿Para qué seguir sin tu favor, Jesús? Todo el control es tuyo, mi corazón es tuyo Todo lo que yo soy camina hacia tu luz Todo el control es tuyo, mi corazón es tuyo Todo lo que yo soy es para ti, Jesús Para ti, Jesús Porque eres tú quien llena todo Eres tú más que el cielo y las estrellas Tú eres nuestro infinito y gran amor Te amamos, Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!